Hoy, en la edición de Ejército Noticias. Ejército se despliega para apoyar emergencias en Osorno. Fase de formación del combatiente por oficio militar especializado. Apoyo en despliegue de Código Azul. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. El Ejército ha puesto todas sus capacidades polivalentes desplegándose en la ciudad de Osorno para ayudar en la entrega de agua a los vecinos que sufren por la emergencia sanitaria. La institución está presente con diversas unidades del país. Apoyo logístico, como lo es la planta purificadora de agua, que permite potabilizar 36.000 litros diarios. Además, se entregó 130.000 litros de agua al Hospital San José. 18.000 litros a centros de diálisis. Cientos de bidones para la ciudadanía. Todo esto gracias a camiones aljibes, camiones estanques y al personal quien no ha interrumpido su trabajo para aliviar el dolor de los osorninos. En la primera y cuarta división de ejército se está realizando la fase de formación del combatiente por oficio militar especializado, la cual tiene como objetivo entregar los conocimientos tácticos y técnicos en operaciones militares modernas. Lo que permitirá complementar la formación integral del soldado durante su servicio militar. Con el fin de incrementar las capacidades operativas del pelotón de aviación Iquique, se realizó una instrucción de transporte de carga en helicóptero, en el aeródromo de Arica. Durante cuatro días, los pilotos transportaron cargas de hasta 1.000 kilos en lugares de difícil acceso. 40 años pasaron para que soldados volvieran al campo militar Valdivia, quienes en ese entonces tuvieron la misión de construir y levantar el cuartel Chaitén. En la oportunidad se reunieron con personal del centro de reservistas y soldados conscriptos de la unidad, quienes escucharon con atención las historias que hace cuatro décadas aquellos jóvenes construyeron con profesionalismo, abnegación y honor. Con el objetivo de continuar apoyando a las personas en situación de calle de la comuna, la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar La Reina se desplegó el 9 de julio en apoyo al Plan Código Azul. Se realizó un recorrido por la comuna con el propósito de donar prendas de abrigo y alimentos. Para más detalles de esta y otras noticias, síguenos en las redes sociales y en radio.ejército.cl